Grupo Cero Televisión Vamos a presentar el libro de Elena Trujillo, Trujillo Luque Se llama Camino de tus labios Editorial Grupo Cero, colección Poesía 2001 Portada y dibujos interiores de Miguel Oscar Menaza Que lo pueden comprar ahí para que se lo firmen y lo lean Y sigan los consejos del poeta De leer poesía Cada cual tiene derecho a vivir el relato de su vida en función de su tiempo Pero ese relato, si es que se consigue, no arraiga en otra parte más que en la escritura Habrá transformación de un mundo observado en un mundo escrito Un realismo jugado en un nuevo orden lógico Que transformará lo particular en un universal Y este universal lo hará formar parte de la historia Quien escribe se vuelve otro para ese otro en que se convierte quien lee Entre ambos, entre el lector y el autor Se instala una regla de aislamiento y de anonimato irreversible Desaparecen las personas Y se penetra en un ámbito dentro del cual Todo vuelve a ponerse en cuestión No se trata ni siquiera de ellos Sino que se trata de todo el lenguaje enfrentado Con la propiedad inalterable de todo ser humano Su temporalidad Hoy vamos a presentar un nuevo poemario Su autora es Elena Trujillo Luque Que transita un nuevo camino después de Aprendiendo a Volar Su primera publicación Y era de esperar este segundo vuelo Que la llevó hacia el camino de tus labios Donde entre verso y verso reunió 50 poemas Que compuso en tres apartados Sinceramente creo Entre artificios y qué alegría vivir Rodeada de poetas La lectura de la poesía fue la principal participante De esta aventura En la que surgen nuevas formas Que ahora le pertenecen Y que nos enseñan de qué manera Una voz puede apropiarse de otras voces Y luego, más allá de ella misma Ubicarse en un tiempo que salta Sobre lo profundo y lo invisible Y se hace parte de una respiración Que humedece de humanidad Lo que cotidianamente circula En este poemario La autora proyecta su visión poética Desde ángulos distintos Y las formas que usa evolucionan Para arrojar distintas luces Que vuelven a encontrarse En un mundo totalmente coherente Y muchas veces incoherente Como sucede en cualquier mundo donde hay vida Su poesía tiene diferentes aspectos Que se hacen solidarios en el libro Son tres apartados que se juntan y conjuntan El primero lleva el título de Sinceramente creo Que comienza Con un juego de artificios Donde Una noche Antes de apagar la última estrella Te escondiste Busqué uno tras otro los servicios postales Para enviarte frases sin remitente Y a partir de allí Entra en un juego de ficciones Donde los activos de lo cotidiano Cercan un relato En el que Las escaleras se pararon Un momento Un escalón Y una mirada inesperada Donde el escalón primero Y el último Acorralaron al especialista En medio de un revuelo Donde los sombreros Asombrados por la caída del sol Se subieron encima de las cabezas Sin alcanzar ningún alumbramiento Y estos dos niveles del espacio Vuelven a asomarse en sus poemas Cuando dice Tú, dormido en la litera de arriba Con tus despertadores de aguacero Enfriando las cálidas temperaturas de la noche Yo, bajo las enredaderas Escalando a paredes de algún crimen salpicado de amor Los habitantes de las piedras Giraron sus retorcidos rostros Y el mar Se asoma Escapando de una historia De mar no presentida La vida Es este inmenso azul Sin base a tierra Sin voces que acompañen Ningún nacimiento Solo es la caverna Que se sumerge Para fundirse Y temblar Sinceramente De creer sinceramente Pasa a decir Que hay un devenir de seres Que quieren alterarme Pero solo escucho Ese latido persistente De una lluvia escondida Y se rompen las cadenas En una intención De separarse de ellos Ya que es preciso Partir hoy mismo Escapé Sin equipaje Aligerando los encuentros Y otra vez En mar Le marca el rumbo Escuchando las olas Que a lo lejos Las llamaban silbando Como aves En busca de su sino Después del segundo apartado Se desliza Entre artificios Que es el nombre Del apartado Y dice Entre artificios Surge el viento Que borra la memoria Y en la ciudad del no Reclama a la ciudad Que hable Que hable Esta tierra De oportunidades Que confiese Como acalla A sus poetas Una locura de amor La tumba Sobre el viento Del amor Separo mi piel De las vísceras Me desubico Remuevo coordenadas Y bajándose De la cumbre Se encuentra Con la realidad No existen Guardianes Solo el práctico Escalpelo Que divide las capas Como gajos De pensamientos En plena captura En plena captura Dice Cuando el amor Juega sus dados Me gusta traicionar Lo perdido Juego a los dados Del destino Su tabla de estrellas Carece de números En el tercer apartado Que se llama Que alegría vivir Vuelve a encontrarse Y perderse Entre incertidumbres Y certezas Subir en ascensor Hasta unos hombros Y desprender mi olfato Hacia la suma Y entra en un desvarío De dos torcidos Sobre cruces Una larga fila De etcétera Para partir Siguiendo una quimera Hacia el camino De tus labios Sin saber Qué nombre Cambie el ángulo Esta distancia Insoportable Dice Que somos diferentes Un anhelo de vida Que se sueña Es un beso silencioso Que no se satisface La oscuridad No acaba la noche La tarde se detiene En cada boca Vacía de tanto reclamar Y susurrando Al crepúsculo Las últimas palabras Detenidos En secos paisajes Conversamos Esperando conmover Las lágrimas Que fabrican Nos olvidos Una poesía Ligera Fresca Nutrida de imágenes Y situaciones Donde la tragedia Se transforma En una sonrisa O en una sentencia Amigable Y donde lo trágico Es tan solo Una aproximación A la realidad Felicitaciones por el libro Que pones en el mundo Son 50 golondrinas Que saben el camino Y que se echan a volar Con una particular Forma de existencia A la verdad ¿Usted tomó el camino? De la venta amorosa Del libro Sí El libro tiene otra venta Yo le voy a leer un poema Muerte en la baties Murió sobre las calles El negro mame Huía de su miedo Una y otra vez Le perseguían Se le paró el corazón Por asesino Y solo vendía perfumes Por delincuente Y solo quería comer Por extranjero Y lloraba Por las noches Su lejanía Murió rodeado De perros Huyendo de tiempos sombríos Se apagaron Los fuegos De su vida Quedaron atrás Las aceras Los compañeros Su lejana familia Queda su piel Tendida En la oscuridad Haciada De un pueblo Que se ha De olvidar Bueno, agradecer Desde Que me has emocionado Que me ha suena muy bien Desde mis lágrimas Y de Que el cancha Que me muestra No, pero Que forma muy buena Que forma muy buena Muy contenta Con esta segunda publicación Delante de De los talleres Grupo Cero Del taller De Miguel Oscar Menasa Agradecer a Norma Menasa Que ha participado ¿No? De una forma muy activa En la ¿No? En la producción Como compañera Y en la composición De este libro Y también en esa lectura A través de la presentación Pues me aporta muchísimo Agradecerles A todos ustedes ¿No? Estar aquí Y ahora A disfrutar De este momento Pero podés llorar Si querés llorar Llora La otra vez No lloré Lloró el día De su triunfo Muy lindo Muy lindo Muy lindo presentar Les voy a leer uno Que se titula Flores Que está en la página La página 12 Flores Y tiene un epígrafe Del poeta Juan L. Orgiz ¿Cómo mirarán Las flores Ciegas Adorables Aunque amantes? Nos miran Cercene Las conocí Las conocí Sobre su tallo Y sobre su tallo femenino Escondiendo las raíces Sus secretos Reproduciendo el amor De sus semillas Se muestran Con sus filtros De síntesis Abiertas En su corola De pétalos Las amo Mis ciegas Adorables Porque también Tengo raíces Y trepo Buscando el sol Y mis anteras Se embellecen Con el polen Mi fruto Avanza Más allá De mí Oh Las flores Ellas sí Que festejan Esta primavera Que es la vida Se llama Bien hecho ¿Cómo? Bien hecho No, pero no se te escucha Ponete Bien hecho Dice Las escaleras Se pararon un momento Un escalón Y una mirada inesperada Allí Se tumbaba En una esquina Un especialista En escándalos Se armó Un revuelo Los sombreros Asombrados Por la caída Del sol Se subieron Encima de las cabezas Sin alcanzar Ningún alumbramiento El especialista Pasaba inadvertido Un sombrerero Buscaba mercancía Y el carpintero El pájaro Despistaba Con su repicar De no se sabe qué Un escalón Primero Con la paciencia Perdida Preguntó a su mujer Está bien hecho Está bien hecho Ella Tres escalones Más abajo Se subía a las bragas Y le daba la razón A su marido Bien hecho Marido El escalón primero Y el último Acorralaron al especialista Sin salida Miró a la mujer Del escalón primero Tomó su cartera Y sacó su billetera ¿Cuánto les debo? Sanjaron el asunto Un golpe de dado Y el sombrerero Hizo el negocio del signo La litera de arriba La litera de arriba La litera Se abalanzó sobre mí Cayendo en los espacios Con muecas De adolescente Descubridor Me dejé atravesar Por lanzas inmóviles Clavadas en nubes Sin atmósfera Precipitados Sin ver el fin Mirándonos Entre gestos Y palabras Sin verbo Tradujimos Las piedras Preciosas Hasta la fatal Empuñadura Entrábamos En un sueño De camas Boca arriba Saltando En juegos Compartidos Sin atrevernos Vamos a despertar Con la verdad De la sombra Que no pudimos contener Dormido en la litera De arriba Con tus despertadores De aguacero Enfriando Las cálidas Temperaturas De la noche Yo Bajo las enredaderas Escalando paredes De algún crimen Salpicado De amor Condenados A ser dos Chocamos Hasta no poder más Vaciamos Nuestras arcas Con tanto Subir y bajar Estratosférico Dormimos Cada uno En su coordenada De vida Poblando algún futuro Cómplices En nuestro escondite Susurró el crepúsculo Susurró el crepúsculo Las últimas palabras Susurró el crepúsculo Las últimas palabras Los pozos ciegos Se exaltaron Y una multitud De culebras Convocó una asamblea Para hacerle pagar Su tributo Nadie se escapó De la profética Ensoñación El ritual último No tenía por qué El escribiente Solo retrataba Los polos opuestos Y la noche caía Por un precipicio De olas Nosotros Detenidos En secos paisajes Conversamos Esperando Conmover las lágrimas Que fabrican Los olvidos Ah, genial Virginia ¿Qué es lo que está hablando? Muy bien Los días viernes Tenemos clases En la UNED Y mi compañera Pues está Está llegando Muy bien Sinceramente creo El mar Hoy es día de Andalucía Sí, ole Ole El mar forma parte De mi vida Que no esté aquí presente Está aquí El mar limpia su sal Arrojándola Sobre la proa Mi capitán Absorto En sus operaciones Desconoce el motín Que se organiza En mis márgenes Anhelante De colonizar Superficies Desconocidas Pieles Embriagadas Por noches Sin estrellas Sin estrellas Que me hagan olvidar Mi gozo Estaciado De esperas Sus cuerpos Se retuercen Sobre mí Despertando Vísceras Que un marino Aprende a respetar Sus lenguas Miradas Que no conocen La verdad Me extacían Con su ímpetu Y sus muecas Sin apellidos Frío amante El vacío Titubea Mis pies La vida Es este inmenso azul Sin base a tierra Sin voces Que acompañen El nacimiento interior Solo Esta caverna Que se sumerge Para fundirse Y temblar Sinceramente El reposo del amor El reposo del amor El verde se perdió Perdón, perdón Si usted corre El micrófono Un poco más allá No tiene necesidad De la diaria A ver si se queda Lo que es el trabajo Muy bien El reposo del amor El verde se perdió Tostado por las horas Caímos en una alegría De azules y aires Como sueños de verano La sostengo dibujando Su mirada La aprieto Hasta hacerla mía Sus muslos Tapados de costumbres La luz a los soles Deseándola Aquella manzana Que apacivo a mi esfera Al fondo Ruidos me interrumpen El verano llega Habitando campos Donde ahora El amor Reposa Muy bien Habrá uno que se titula Palmeras Y tiene un epígrafe Del poeta que nombró antes Menaza de San John Peirce Que dice palmeras Y sobre la crujiente casa Tantas lanzas de llama Concurro a la plaza De costumbre La sombra proyecta su insistencia Hasta tocar El enrejado de flores Que me espera Mis pasos reiteran La marca del oficio Tarea que alterno Con la puesta de sol El mar Antes del mediodía Es un domingo Y olvido palmeras Agujereadas Proyectando el viento Que susurra Entre las tripas Amo cada puerto Como mujeres Entregadas Al día de fiesta Muy bien Un país vecino Un país vecino Un país vecino Uno La luna sube Y refleja el río La ciudad El tranvía Atraviesa la piedra Que habla idiomas pasajeros Un discurso de números Se mira en los vidrios La luna Se come la tarde Y apaga el ritmo De la circulación Cárceles familiares Repiten su lección Y las vírgenes Se exponen suspendidas A los ojos De los depredadores Que van a comulgar Dos Me sentí mirada Dos Pasaporte frustrado Usted tiene alma de mujer Vaya a su destino caminando No nos arriesgaremos a su vuelo El piloto me engaña Y aterriza en una ciudad vacía El tiempo se pudre Y las aguas de los suicidados Entran en la cadena alimenticia Tres Patria dividida Patria dividida Que abraza Su propio cadáver Es un país de ti Un país de uno Muchas gracias Muchas gracias Muy bien Ya se ha querido Aquí Acompañamos Las flores Con la que empezamos La presentación Última conexión Un poema Dedicado a la poeta Nuestra querida poeta Carilda Oliver Labra Descendí Sobre piedras Portando la llave Conocía los salvoconductos De ciertas interrogaciones Hurté los últimos lamentos De una flor A punto de nacer Y escapé sin equipaje Aligerando los encuentros Jugaba a la conquista Sin adversario Viviendo ese intercambio Como una búsqueda Sin coordenadas Tomé rumbos Y escuchaba olas Que a lo lejos Me llamaban Silbando como aves En busca de su sino Buscaba una mujer La propia iniciativa De socorrer un cuerpo Que no había querido Entrenarse En hábitos generales Aligeraba el peso Soltando ideas Que no tenían orilla Y con la iniciativa De kilómetros Sin recuento Añoré aquellos tragos Que sabían a tiempo Secos aguaceros Sin papeles Y brazos húmedos De muerto Y en ese vacío Sin conexión Entre carteles de horas Y libros agolpados Pintando las paredes Con movimiento de verbos Caballos avanzando Serviles Al movimiento Que les impulsa Sin más tesoro Que la paciencia Mi última conexión Esta vez Sí Hay otros encuentros Permanencia En el primer poema Que le dices Hay algo de Carilda Cuando hablas del amor Que el amor te perturba Una cosa así Hay un poema de Carilda Que me desordeno Mi amor Me desordeno Hablando del amor ¿No? Claro El primer poema Que le dices Permanencia No te detengas Un ser de tu especie Debe permanecer Fiel al trabajo Compañero Del que sea cercano Y leal Al proyecto Que sostiene tu vida No te detengas Ya no quedan dudas A las que obedecer La acción enseña Y su ejercicio Es el que te mantiene Erguida Sé humana Y lucha Por defender a otros Tu progreso Es posible Por la generosidad Ama siempre tus actos Mantente en tu pequeña barca Ya fortalecida Sigue remando En un mar de compañeros Sin tiempo Abriéndote a lo nuevo Hay millones de seres Diferentes a ti Que te hablan A la gente Cómo me llevo Con el grupo cero Mostrarle las flores Mostrarle así Las flores O así Bueno Para ver Cómo Me hacen caso Mandé a comprar Rosas Bueno podemos cambiar No Bonito es Bonito es Pero no son rosa Muy bien Con la primera poesía Sí Los tira Con los Los tira Y alcanza 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 Vamos a leer Uno que se titula Baño de multitudes Me alcé Con la mirada ausente Tumbada en posición De volar Salté sobre tu capa Curtida de estrellas Sentí tu luz El bullir de tu sangre Y nadé sobre calles Sin semáforos Sujetadas A altos edificios Confundida con la multitud Que te habita Jugamos sin perdón Saltando sobre rocas En disposición galáctica Preguntaste por mi agilidad Y las frases No reconocían Nuestro verbo Los perros Olían nuestros músculos Sin saber qué hacer Se fueron reuniendo Los sonidos Las bocas contaban Sus historias Caímos En rizadas arenas Navegando estos desiertos Dejando en ellos Señas De nuestro ardiente oasis La noche desquerida La noche desquerida Supe del tiempo en las gargantas La noche oscureció los faroles Y voces se apagaron Como fiesta amanecida Un reguero de estrellas Naufragó Abriendo otras posibilidades La crisálida Bumeaba las fantasías Y caía en las páginas Sin sentido Qué vicio Despertar las venas Corrampidas Todo lo que está permitido No mueve esta roca Instalada en medio De un corazón Que palpita Y hay que decir Que ustedes también pueden Escribir poesía Que en los talleres de poesía Grupo Cero Están abiertos A todos ustedes Que yo un día Me inscribí En PC Y luego da sus frutos Así que Les animo A ellos En venta Como perra acostumbrada A la carroña Puso en venta El lento de venir De los días Entre ortigas Y zarza parrillas Gallinas Y saltos de azotea Un río secular Atravesaba la contienda Los soldados Hombres de sol Quebrados por el entrechocar De los huesos Se apartaban Entre despertar Y despertar Sus ojos Dominaban El telón del mundo Su inteligencia Alcanzaba Para repartir Los panes Dejando caer Huellas Como migas Para los que venían Nunca la alcanzaron Ni los hombres recios Ni los gruesos Lacallos Con sus azadas Que sólo saben Acizar la hoz Para que otro Ejecute El corte de rima Dominaba La perfección El arte De la impaciencia Y los espantaba Con sus evasivas Como a moscas Las noches Las pintaba En diferentes azules Nunca dejándose En lutar Por ninguna muerte Que amenazara Ese juego De incertidumbres Ni cal Ni arena Provocador Hasta la extenuación Siempre guardaba La última carta La última moneda El último don Que pudiera vender Era una mujer En venta Un viento arrebatado Un atolladero Sin esquinas Una posibilidad Muy bien Encontré uno Que está dedicado A Enrique Molina Que dice así Me gusta traicionar Lo perdido Retrato los silencios Juego a los perfumes Y lleno las alforjas De secretos Juego a los dados Del destino Su tabla de estrellas Carece de números Cambio de títulos Las reglas Tienen marcas De niño Ahora pierdo Mi trono En el prostíbulo Gano horas Para el amor Hasta perder El vicio Entregando Mi cuerpo A otras palabras Muy bien Qué alegría vivir Qué alegría vivir Sin fe Sin pan Sin sobresaltos Posarme como En una cornisa Sobre los días Y no esperar Nada a cambio Subir en ascensor Hasta unos hombros Y desprender Mi olfato Hacia la suma Los cabellos Se cuartean Como instrumentos De música No me importa Si el frío Desafina los cálculos Los papeles Se llenan de números Nada me inquieta Me miro en las cuencas vacías La vida me desborda Ya estoy vestida Muy bien Muy bien Te podemos recomendar A la poeta Dos libros Claro Dos autores Luis Aragón Y André Bruto Lo que califica Mis esperanzas Al borde De mis esperanzas Vacío las formas Y desnudo La piel de precipicios Torpe Hasta mi propia Insistencia Camino Camino al ritmo Del siglo Llena de contradicciones Y clases traicionadas Por lo que no pudieron Defender He olvidado Mis apellidos Cambio mis nombres Para migrar De las identificaciones Califico Mi esperanza Con sindicados Esfuerzos Unidos a la sangre Que ya cayó Derramada Lo primero que yo no sé En el poemario Cuando lo leí Fue que La cortada engaña Que parece que Un libro erótico De amor Que se ve Muy social Tiene varios poemas Dedicados A los tiempos sombríos Que vivimos ¿No? Porque yo quisiera Que usted sepa Que vivimos tiempos sombríos ¿No? Que Que estamos a la espera De nuevos tiempos Ese es nuestro mito Del futuro Vendrán nuevos tiempos En donde cantar Sea una cosa libre Claro Sí, yo también quiero decir Una cosa De cuando leí el libro Que lo leí Hace tiempo Lo que más me extraña Es porque este libro Se llama Camino de tus labios Es decir A mí Del libro Lo que menos me gusta Es el título Y todo lo demás Me encanta Pero el título Pues no me gusta O sea Porque el título Totalmente diferente A lo que realmente Era el contenido Entonces me gustaría Preguntarte ¿Por qué lo llamaste Camino de tus labios? Es un poema La que esta del poema Enelo Camino de tus labios Muchísimos títulos Bueno, pero si no No hubieras hecho esa pregunta Y no hubiera generado Ese contraste Es un género nuevo Es inconsciente El erotismo social ¿Cómo se llama El cuadro de portada? El cuadro de portada No tiene título ¿No? Camino de tus labios Claro No, yo lo elegí por el cuadro Pero da igual Eso es una amenaza El cuadro de portada Pero que en cualquier caso Despista un poco Respecto al contenido Del libro En mi opinión Yo siempre coincido Con Menaza En casi todo Pero en alguna cosa Camino de tus labios ¿De nombre? ¿De quién? ¿De quién? De la poesía De mucho Es erótico ¿Viste? Camino de tus labios Camino de tus labios Miro mi quietud Sin saber qué nombre Cambia el ángulo Esta distancia insoportable Dice que somos diferentes Y sin embargo Me dirijo abierta A este abismo de la vida Muy bien Muy bien Tarde sin despensa ¿Tarde? Sin despensa Sin comida Eso es duro, ¿eh? Es que estamos unos tiempos Todavía muchas capas Un anhelo de vida Que se sueña Y poros Que presienten sus cadenas Supurando versos Abiertos En ritmo desonante Es la tarde sin despensa Caparroída Caparroída por últimos atardeceres La clorofila La clorofila de la masticación La muda rompió los contratos Y escapamos cabeza abajo En la aglomeración Derretidos en la crueldad De los despachos Permanecemos con las extremidades Agotadas Caminando entre los siglos Que arrastran el hambre La oscuridad La oscuridad no acaba la noche La tarde se detiene en cada boca Vacía De tanto reclamar Aclamemos Poetas El hambre No nos detendrá Vamos Hambre Hambre feroz Te dio Te dio Tan y carga recién ¿No? Hay sándwiches ¿Eh? Lo normal Pensando en los sándwiches Es un poema Que se llama Hambre feroz Uy 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 Mamma mía Feroz aguardiente Clavándose en mi boca Nubes evaporadas Sobre pupilas Sorteando rincones Se abre Mi llanura Abierta a precipicios No temo las caídas Las sorpresas Solo vibran Cuando la voz Alcanza La piel Se forja De hambre De cualquier envergadura El hambre Es venganza Evocación Un trabajo De esperas Una ferocidad Sin medida Muy bien Aquí dice Laura López Dice Felicitaciones Por la publicación Aquí está Oscar Mendizabal Aida Aida De la Cruz Jail Parra Dice Felicidades Doctora Elena Está Federico También viéndolo Ana María Barleta Querida Elena Enhorabuena por este libro Poeta Después está Laura López Bravo Excelente Aide Belmont Excelente Saludos Y Susana Lorente Bravo Elena Muchísimas gracias Y ya el último Para que nos vayamos A los sandwichitos Y a la firma de libros Ven amigo Poco podrás permitirte Si todo lo rumias Antes de escupir Suelta la lengua Al juego Voraz de las sílabas Tropieza con nubes Que no podrán Zafarse De tu embate Desnúdate Fría ya tu carne Sobre otoños caídos Vayamos a esa Nada de ser Sentados Sin apurar Despedidas Con las manos Tiernas En remojo Resucitando Los sonidos De las cítaras Muy bien La autora Firmará ejemplares Me se pongan a la cola A ver Cruz Si Tienes que entrar A la izquierda Ahí ¿Qué es el cielo? Ahí ¡Qué es el cielo!